¡Bom, bom, 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 bom! ¡Báilemos putos en tu cachorra! ¿Estás sentado a que te vas a tomar a tu casa? Gina, ya, es verdad. Quiero probar que se siente estar con mi mamá. Yo soy un cariño, papá. Yo no soy un cariño. Sí, Jimena, ¿para qué te vas a ir? Más vos, que estás con tu hermano. No, chicos. A mí me parece bárbaro que Jimena se vaya con la mamá. Si me voy no es porque no los quiera. Al contrario. Es porque el amor que ustedes me dan, me da fuerza para seguir intentando cosas. Yo creo que lo que vas a hacer, Jimena, es lo mejor. Yo no sé si es lo mejor. Pero si tengo una mamá, no me puedo perder. Que es lo que se siente vivir con ella. Mirá, amor, hay muchos chicos que tienen mamás. Y la quieren muchísimo. Y creo que es porque es lo más lindo del mundo. Sí, pero no, ya que es mucho, Belén. Ya sé, Nico. Pero si de verdad queremos a Jimena, tenemos que apoyarla. Yo te felicito. Yo también. Bueno, ya que es nuestro último día juntos... No sé, tendríamos que despedirla a Jimena de una manera especial y maravillosa, ¿no les parece? Sí. Sí. Chicos, si ustedes están enojados porque me voy, los entiendo. Yo estaba igual cuando se fue a mí. No, no es por eso. Jimena, queremos que te lleves nuestro recuerdo. ¿No, oye? Sí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Si de verdad la quieren tirar al agua, yo tengo un buen lugar a donde podemos ir. Chicos, chicos, ¿a qué juego quieren ir? Yo quiero ir allá. Bueno, 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 paren, paren. Vamos a hacer una cosa. Las mujeres por un lado, los varones por otro. No, Lucía, vos tú vas con las chicas. ¡Ay, chicos, ¿a dónde me tiro? Yo sé, Jordi. Ven, ven, niña. Seguro que acá abajo hay un lindo príncipe esperando una linda sirenita como vos. ¡Aquí está ya! Chicos, yo no sé si me puedo tirar. Pato, vos tenés que acompañar a tu mejor amor. ¡Ya! ¡Mili! Nosotras queremos ir juntas. Bueno, venga, no se las tiras. ¡Au! 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 ¿La tomaron? No, venga, venga, venga. ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate! ¡Vamos a hacer! ¡Ya! Y nosotras como mejores amigas también. ¡Vamos, J.B.! ¡Vamos, J.B.! ¡Felices! ¡Vamos! Con ellos que reí y lloré Si estoy lejos de...